Y gracias por acudir a esta cita con la poesía. La poesía, la vida, es la palabra de ayer, la palabra de hoy, y esperamos que la palabra de hoy. Uno de mis libros últimos, Canciones para una música excelente, hay una serie de semblanzas, de impresiones, de lugares, muchas veces anónimos, de los secretos, de la bañeza, de sus comarcas, de estos, de estas semblanzas voy a leer dos poemas. Dice el título, Canciones, son poemas muy breves, muy sencillos, muy emotivos. Un río, un monte, aquella mar. Este río y sus sotos de álamos tienen la forma de mi alma. Aquella isla y ninguna otra tiene la forma de mi alma. Esta ciudad y ninguna otra tiene la forma de mi alma. Y aquel valle nos debemos al lugar del corazón. Que no podría darme la ternura de los mimbrales morados, la nieve del polen de los chocos en el aire de junio, la ladera violácea de ese monte en el que florece el brezo, ese monte de infancia. Que no podría darme aquella mar de fuego blanco que inflamaba en mi pecho la libertad. Nos debemos al instante de la respiración. Nos debemos a la conciencia de ser y de estar en el mundo, en el destello de una plenitud mortal. Si ruge el huracán, cierra los ojos. Se abrirá en tu interior lumbre gozosa. O ábrelos en esta soledad silenciosa y serena que hace de la sangre otra luz. Debemos gracias por la palabra pura, sin fronteras, que los labios musitan. Palabra que se escribe y se respira y que se da, que es luz en la luz. Esta ciudad y ninguna otra tiene la forma de mi alma. Aquella isla y ninguna otra tiene la forma de mi alma. Este río aún me arrastra entre sus alamos. El otro poema se titula Armuz. Pequeña constelación caída del cielo, racimo de lágrimas heladas en el útero de un monte olvidado, negra ladera silente, en donde vienen a dormir las rocas vivas y las fuentes muertas. El otoño de los álamos, la inocencia de los corzos, sus ojos con espanto de disparos. En la noche sin luna me llamas, madriguera del lobo sonámbulo. Camino hacia ti por sendero invisible, pero han descendido a guiarme luminarias de otros mundos. A sus lágrimas mudas entregaré mis lágrimas de felicidad. Pequeña constelación caída del cielo, camino en la noche hacia tu infinitud. Camino en la noche hacia la infinitud. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!